Música de otro planeta Para que ustedes me alcance y necesite una escalera El chico, este estilo es nuestro Electromunda Se mueve para aquí, se mueve para allá Y es que tiene un cuerpo espectacular Ella se mueve para aquí, se mueve para allá Con esa cinturita a mí me va a matar Ay, 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 ay I know you like it, baby, shake it, shake it, don't stop Ay, 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 ay You got me crazy, crazy con tu forma de mirar Come on, girl, now, do it, do it Let me see you, do it, do it Come on, girl, now, do it, do it Let me see you, do it, do it Drop it low, muévelo Shake your body, get low, get low Drop it low, muévelo Me enloqueció Con ese movimiento fino de cadera Me tiene loco y enloquece a cualquiera Con ella quiero yo bailar la noche entera Con esa cinturita a mí me va a matar Ay, 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 ay I know you like it, baby, shake it, shake it, don't stop Ay, 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 ay You got me crazy, crazy con tu forma de mirar Ay, 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 ay I know you like it, baby, shake it, shake it, don't stop Ay, 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 ay You got me crazy, crazy con tu forma de meñar Yo la veo bailando rico Tu cinturita, dame un poquito O esa cadera que a mí me mata Tu movimiento tiene más, más, más Dame, 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 dame la chapaca Dame, 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 dame la mi mamá Me enloqueció Con ese movimiento fino de cadera Me tiene loco y enloquece a cualquiera Con ella quiero yo bailar la noche entera Contigo, mamá Con ese movimiento fino de cadera El Chespo Con ella quiero yo bailar la noche entera Genio A ver, a ver, a ver, a ver Ay, 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 ay I know you like it, baby, shake it, shake it, don't stop Ay, 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 ay Yo ya mi crazy, crazy con tu forma de me Música de otro planeta Es que nosotros Estamos en otro nivel Y esto es otra cosa Tengo la hora de tu vaso Y las que quieran un tu vaso Con la mano en el aire Un tu vaso, un tu vaso Mami grita si tú quieres un tu vaso Un tu vaso Un tu vaso Mami grita si tú quieres un tu vaso Un tu vaso Un tu vaso Mami grita si tú quieres un tu vaso Un tu vaso Un tu vaso Un tu vaso Mami grita si tú quieres un tu vaso Tú, 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 tú Tu vaso de la pato, aunque no tenga refrán